Alazo al cuello. No hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate Mañanero. Muchachos, estuve esperando que pasaran todas estas fiestas de diciembre, que las aguas bajaran y tomaran su curso normal, porque si bien es cierto que nosotros como medio, como talento, aunque de una u otra manera nos toca trabajar o ser parte de, si criticamos algo que esté mal, lo malo no puede ser relativo. Paso a explicar. Llevamos tiempo haciendo un llamado y haciendo observaciones y criticando el hecho de la música explícita y llevábamos tiempo cayéndole arriba a los urbanos. Incluso hasta el gobierno tuvo que hacer acercamiento con ellos, porque si bien es cierto de que se lucha, las reglas para regularlo son muy difíciles en la República Dominicana. Ya todos sabemos el por qué. Pero desde hace un tiempo, para ponerlos en contexto exactamente, desde que el rubio del acordeón se hizo boom, que ojo, se hace boom musicalmente, no con el tema de Mariel, del abogado. Ese no fue el tema. Lo que hace el boom del rubio era el intro musical de un tema que él hacía solo en acordeón y luego lo acompañaba. La gente lo vio tan joven, con ese dominio, comenzó ahí, salieron los, el tema del abogado, pero también tenía otro tema pegado. O sea, tenía dos, pero el abogado de Mariela ya era un tema explícito. De ahí para acá, ya ustedes saben lo que ha pasado. Llegó Miguel el artista, llegó esta niña con el perro de agua. El perro de agua. José Antonio, por favor, póngame la foto. El menor de la casa. La foto de los artistas urbanos, pónganla ahí, porque el debate justamente, quiero que hagamos un ejercicio de sinceridad. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es? Si nosotros hemos criticado las letras explícitas de la música urbana, ¿por qué en típico hay bachata, que son más explícitos, para nosotros es gracioso? No está mal de todas formas. Enrique Cuelli. Pero mira, lo que pasa es que yo no escucho tanta música típica, sinceridad. Pero realmente le hemos pasado como un paño tibio a la música explícita y vulgar de la música típica. Y la bachata. Y la bachata también. O sea, lo damos, quizás porque se usaba más en el interior del país y no estamos muy pendientes aquí en Santo Domingo, pero yo sé que la música típica del 2020 se pegó mucho aquí, aquí en los licores story, en los colmadones. Y de verdad, es más explícita, es más directa, tiene menos maquillaje, tiene menos jerga. O sea, la música típica no tiene jerga. Es al punto, es a la intimidad, es al momento, a la acción. Y a veces, algunos caen en la jocosidad. Por ahí muchos que no tienen esa creatividad de crear cosas y ya lo ponen, y llega un momento que es chocante, es desagradable y ya no es tan divertido. Yo siento que a lo mejor, y puedo estar equivocada, el tema con la música típica y la urbana es que la típica es escuchada por un sector que a lo mejor no hace tanto ruido o no la pone en tantos lugares públicos y que la urbana, como se consume más y es consumida por un público más joven, quizás causa más alarma. Porque, ¿qué pasa? Que con lo urbano específicamente, las que cantan, wow, no quiero poner, pero, por ejemplo, vamos a poner que es la que siempre he criticado, la de la escuela, de Toki Chabón Puebla. Ah, sí, sí, sí. Cuando vemos ese tipo de música, vemos y se viralizan videos de niños cantándolo y papá apoyándolo y qué sé yo qué y causa más choque porque la música típica generalmente es escuchada por gente muy adulta. Entonces, quizás como que eso, como no hace tanto ruido, uno no lo tiene tan en cuenta, creo, porque no es tan popular. Lo popular llama más la atención. Sí, pero hay algo en ese punto que tú mencionas. Pero está mal, está mal, la dos está mal. Pero lo de lo popular, yo creo que nosotros estamos más prejuiciados o más listos a señalar lo urbano 100%. Porque el tema de Mariela, viral en redes sociales. 100%. El peso que bebe agua, viral en redes sociales y ni hablar de Miguel el Altista. O sea, el que tiene baja, esa bachata es una cosa que tú no te puedes mover en el país. Eso ha sonado en todos los niños. Pero por el de Mariela, el del niño pequeño. El del niño pequeño, el de Mariela. No, el abogado. Ah, porque hay otro que entonces es el menor de la casa. Y hay un bachatero que por cierto, ojalá y nosotros podamos, le voy a indicar el número de ese bachatero que grabó una bachata que se llama Mari, que habla de Mari que está con diferentes Exacto, con diferentes caballeros. Señores, la... Ya entendí, ya entendí. Miren, este es un país tan especial que el que ve la composición, el que sabe la composición de qué ha hecho ese muchacho, se cae para atrás. Ese muchacho tiene de las principales bachatas de este país. La tiene el, pero entendió, bueno, pues esto es lo que está funcionando, pues vámonos por ahí. Hay una diferencia entre todos los temas que mencionamos de música típica y de bachata con respecto al urbano. El urbano te hace el tema explícito, te hace el video y lo publicita él. Todos esos típicos, esas bachatas, se pegaron en videos Independientes, como en TikTok. Gente que los grabó, si no fueron ellos, Miguel fue a una fiesta. Sí, sí, Correa, pero una cosa que te grabe. Pero el rubio no, el rubio le hizo video musical a Mariela. Todos le han hecho video. Ese video no es explícito. Mariela no es explícito, es doble sentido. Pero la música es como quiera. Pero está bien, Correa, es doble sentido. Está bien, Correa. Hay que diferenciar lo que es doble sentido y lo que es explícito. Correa, pero... El de Miguel el artista es explícito. Ese se hizo en una discoteca. El de los dos niños fue un video que tuvo el video que tú crees que lo hizo un estudiante de séptimo curso que le dieron un celular nuevo y un manual. Es decir, el tema del urbano y el alcance también, perdón que entré sin que sea mi turno y el alcance, como dijeron Irina. Acostumbras. Gracias, mira cómo te trataste también, no te digo nada. Ay, 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 vamos a tener que volver con Divertido otra vez. Después dicen que nada más soy yo que me robó los dos. Divertido lo dividió a ellos y él mismo vuelve a todos. Porque su favorito es Juan Carlos Pichardo. Se probó a Juan Carlos Pichardo. Ya. Aun siendo yo más amigo de ella que Juan Carlos. Ya, ya, ya. Ella vivió a Juan Carlos y incluso... Ven, mi amor, al tema, ven al tema. Perdón. Eso que no es el turno tuyo, imagínate tú. Claro. Entonces, como dijo... Ya, qué debemos más está esto. Como dijo Quely, como dijeron Irina, el alcance que tiene. Porque la música típica, señores, yo que vengo de un barrio que había barras que iban a un grupo típico, la plebería de música típica siempre ha estado full. Claro. Y en la bachata. Digo, yo me acuerdo de Blas Durán. No, no, no. Yo te voy a poner un tema ahorita de Pedrón y Super y Combo. Ay, Dios mío. Empezando, que una cosa que yo que no sirvo, no me atorbe a escucharlo. Está bien. Corea, pero siempre, o el merengue no ha tenido también doble sentido. Claro. No me lo hagas de lo guapo. Ah, lo que pasa es que es explícito si es música típica. No, es que el doble sentido es una cosa y lo explícito de otra. El doble sentido es que a un niño tú tendrías que explicárselo y lo explícito es que el niño lo entiende. Exacto. Por eso va mi punto, Ivonne. Que va sin pasar por go. Yo creo que lo chanceamos entre comillas, un poquito más porque el señor me ha divertido por el ritmo. ¿Vos te imaginas el perro de bebo? Mami, si tú me amas, a ver como el perro de bebo. Sin embargo, papi, si tú me amas, a ver como el perro de bebo. Cru, 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 cru. Entonces, eso es lo que pasa. Pero hay que, por eso es el debate. Pero eso doble sentido, eso no es explícito. No. Eso tú lo puedes decir de otra manera. Pero, pero, sigo pensando que está mal. Irina, tú llegaste de Disney, ¿verdad? No, no, eso es el mundo. No es doble sentido. No es explícito. Está bien, perdón, una pregunta. El, el, el fin del doble sentido es que un adulto lo entienda y el niño no. Claro. Te voy a poner el ejemplo hipotético. Perdón. Imagínate que un niño entiende el doble sentido. Mala de ese padre. Mala de ese padre. ahora del padre. Mala de ese padre. Ahora del padre. Que ese niño, que ese niño está manejando una narrativa de adultos. Perdóname, mi amor. Lo malo del no del doble sentido no es quien lo expone, es quien lo entiende. Exactamente. Igual con lo explícito. No. No, 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 No es lo mismo. No es lo mismo, yo decir, el envase que tiene café, yo decir, eso es una taza. Pero, perdón, perdón, mira, para que tú entiendas, o para que entendamos, rica y apretadita del, del general. Fue el otro día que yo entendí por qué le decía así. Fue que él dice, vas a, vas al, como, haces ejercicio, estás apretadita. Yo creía que era, él se inclinaba solamente al gimnasio cuando yo era una niña. Ahora, ¿en qué yo entiendo a qué él se refiere? Entonces, eso es el doble. Y Blanca, tú eres mala también. También. Y María. También. Entonces, no es lo mismo el doble sentido que lo explícito. Dos temas juntos que que ella. aún así, no estamos acostumbrados, o no estábamos quizás acostumbrados, a escucharle la música típica, pero era porque antes tampoco no había las redes sociales como ahora. Quizás antes solamente lo escuchaba el que iba a consumir la música en vivo. Dos temas del conjunto que ella, de doble sentido. Qué bueno te esté para ahí. ¿Pero se habla del país? No. Espera un momento. Qué bueno para este país. Qué bueno te esté para ahí. Qué bueno te esté para ahí. El país. Dios mío. Los limones. Pero es doble sentido y tú lo sientes y tú tienes que escucharlo y reescucharlo y reescucharlo. Yo me acabo de enterar ahora mismo de ese doble sentido. Yo también. Por favor que me asombré. Pero está bien. Pero es que mi pregunta no es si se entiende el nombre sentido que el nivel. Es la diferencia que hay que poner. ¿Cuál es tu pregunta? Está bien. Está bien. Mi pregunta es ¿por qué para un lado está mal y para el otro es gracioso? No te voy a responder. ¿Por qué? Ah, bueno, va tú y dale. Para un lado está bien y para otro está mal. Simple. Lo otro es tropical. Lo otro no es música urbana. No es dembow. Punto. Si tú dices una mala palabra en bachata lo van a encontrar bien. Si la dicen mereque. No, no, no. Si la van a encontrar mira, la dicen bachata está bien. La dicen salsa está bien. Porque no solamente la mala palabra. Las bachatas tienen desde cuando se fundaron hablando de tacos menores. Lo dice un urbano en una canción y tú supiste que hay bobo y cuántas bachatas no hemos escuchado nosotros donde dicen hasta edades. Simple. Pero ya no, ya no. Ya está bien. Está bien. Había corrido un mexicano que decía que si yo quiero tú con 15 años encontré novio y no pasaba nada. Pero a lo que te quiero decir es... Sí, pero escúchame, José. En el merengue de Edie Herrera él no dice que está con ella. Él dice que la niña... Exacto. Por eso dice que no sabe besar. Tú no sabes que no sabe besar. Es que eres demasiado niña. No, no. Porque le intuyo que no sabes. Pero yo lo que te quiero decir al final es mi hermano aquí todo lo que no sea tropical todo lo que no sea merengue, bachata y salsa la gente se lo ve en contra mal. Un urbano hace doble sentido y el que lo entendió dice esa canción dice mala palabra pero hace doble sentido. Si lo dice explícito también está mal. Si no lo dice también está mal. Aquí todo lo que sea urbano está mal. Lo que haga los tropicados se justifica. Isaura. Yo creo que se trata de la teoría del deo malo. Que al deo malo todo se le pega. Los urbanos han tenido en los últimos tiempos diferentes episodios que lo han colocado como protagonistas y como la nota discordante dentro de los parámetros de los que estábamos acostumbrados. De que está mal en todos los géneros musicales la letra explícita está mal. Ese tipo de música en la música típica y en la bachata y en el merengue es fatal. Fatal. Yo particularmente no la consumo en ninguno de los géneros. Nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar en un vehículo con mis sobrinos o con gente o con papi o con mami que se me se enroja la cara con una cosa como esa con una música que yo no estoy de acuerdo con promover este tipo de bajezas. ¿Pero qué sucede? Lamentablemente el foco de atención de un tiempo a esta parte son los urbanos. ¿Por qué? Porque están involucrados regularmente en todo tipo de situaciones que lo colocan en la palestra pública. Entonces ellos vienen siendo como una especie de dedo malo y al dedo malo todo se le pega. Correa. Y otra cosa. ¿De nuevo? El alcanza. ¿Qué fue? ¿Es porque tú contes la mala que estás aquí? ¿Cómo es? ¿Así que estamos? ¿Por qué no contes la mala? Ah, Dios mío. ¿Qué coja se está aclipatando? ¿Qué coja se está ¿Qué coja se está Yo no entiendo qué hay. Te voy a dar para Correa, tía. ¿Tuviste con Jochi también tú? Otro problema más. No, él lo tuvo con Jochi. ¿Usted va a entrar bajo Jujo? No, Correa. Yo te defiendo, chichín. En el escogido me votaron y no me defendió y se quedó tranquilo y se quedó él y se quedó él con lechuga. Ok. Ah, que yo sabía que algo venía. No fue así. Dime, Correa. ¿Usted fue para el escogido? Señores, otra cosa también que afecta a la comparación. Lamentablemente el público urbano es tan amplio y expone tan... No lo mismo que una cosa se diga en el mañanero llega más lejos que se diga en otro programa quizás diciendo lo mismo de menos alcance. De menos alcance. Entonces el urbano tiene más amplitud tiene más rango de difusión aquí la música tipa de música típica cuando yo traje a Banda Real en el otro Correa en el 2014 o 2015 ellos me dijeron Correa te vamos a agradecer siempre fue la primera vez que pasamos a venir a la capital de manera continua. Pero usted está repitiendo lo que dijo Irina. Aquí no venía típico pero fue que me dieron que hablar. Yo no estaba preparado pero me dieron que hablar. Si tú esperas a tu turno ¿qué pasa? Que las municiones tú las gatas de veas te jugales a tu cartucho amárrate la boca a su maldito huerto porque yo comienzo por Irina y yo comienzo. Sobre humano. Pero piensen en algo de verdad de verdad ustedes no han notado si probara yo se lo robo a él ustedes no han notado que cuando alguien sube un video de un bebé reaccionando a una música típica o una música merengue todo el mundo se queda como que oh my god le va a gustar sin embargo está normalizado ver a niños escuchando Dickie Dembeau y reggaetón y no se alarman porque de verdad la música urbana está dirigida para un público más joven que la música típica y yo creo que por eso que viene ese choque para los argumentos que siempre dicen no porque la bachata y la típica siempre han tenido vamos a ponernos en contexto hace 30 años que eso murió cuando usted me busca a mí antes de esta oleada de ahora te haga un 5 te salga te salga 5 que no me lo va a decir porque yo soy el Cibao después de Vlad Durán vino Luis Valle cuando se regeneró pero cuando se regeneró Luis Valle que vino con música de Amargue que ya no era Luis Valle todo ese ciclo de música típica y bachata murió en el doble sentido hasta ahora porque cuando usted menciona la gran bachapiá cuando usted menciona vamos a hablar inglés todos esos temas son de 40 años 30 años hacía mucho tiempo porque incluso el llamado lo están haciendo los mismos músicos típicos y los mismos bachateros pero que es esto porque porque será una etapa superada ya tanto en lo típico como en la bachata de que ya había quedado en el montón viene esta oleada completa de 4 o 5 temas en un solo año metido eso quiere decir que el que no recuerda su historia está condenado a repetirla seguramente en esa época esa corriente de música con doble sentido causaba la misma sensación que causa ahora el urbano se nos olvidó se les olvidó a los adultos lo que eso se sentía nos olvidamos de eso no hubo reglas y ahora volvió de nuevo era echado a un lado los que hacían música así explícita eran echados a un lado a nivel socioeconómico total representaba un sector imaginado era Luis Vargas tuvo que cambiar por eso y Antonizando se va de Luis Vargas una patronal por desacuerdo que tenía con ciertas cosas y Luis Vargas tuvo que limpiar y Vlad Duran no quiso limpiar y se metió a productor a disquero a hacer otras cosas y lamentablemente teniendo talento para seguir en la música tuvo que quitarse porque no quiso cambiar pero que también lo que pasa es que todo ha ido cambiando por obviamente el tiempo que estamos viviendo antes si ellos no cambiaban como tú dices entonces no lo contrataban y no ganaban dinero ahora muchos que quieren irse como dice en Agüero que quieren irse por la línea bonita como el que tú estabas diciendo ahorita el artista que dice yo quiero que tú veas los temas que tiene quizás son románticos son bonitos pero cuando él dice una plebería entonces se le hace viral y monetiza en YouTube monetiza en todos los lados entonces eso es lo que pasa Miguel lo dijo aquí Miguel Miguel dijo señores antes de yo cantar lo que yo he cantado yo tengo como más de 15 25 temas bonitos romanticones no y de hecho en el show nosotros que lo hemos visto en agua Miguel al principio de su show él canta canciones que él le ha compuesto a otros bachateros y son canciones limpias palo 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 es un tema del público vámonos con el público para que nos digan a propósito de esta nueva oleada en bachata y música típica le han cogido con los urbanos nada más o no hemos hecho lo gracioso con los típicos de una bachata tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guion no creo que tenga que decir el guion o si o porque le pusiste el guion 809-333 guion no suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa palo que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-105-7 llama ahora mañanero buenas buenos días adelante la primera estoy de acuerdo con irina realmente no es música explícita es doble sentido lo que pasa que como utilizan un lenguaje popular pues a mucha persona no le gusta pero es lo mismo que decía Juan Luis Guerra cuando dice quisiera hacer un pez eso lo tumbaron ya esa teoría en tu pecera no no lo mismo no eso ya lo tumbaron si estimada yo quiero darle la razón cuando usted quiere decirme lo de Juan Luis porque envuelve poesía envuelve la poesía pero cuando usted me dice a mi que Miguel dice que el que tiene vaca exacto ahí no hay forma de poesía esa es una excepción pero es doble sentido sigue siendo doble sentido no es explícito como dice Isaura explícito es lo que no hay que explicarlo pero a un niño usted tendría que explicarle que como el perro bebe agua significa otra cosa el niño no lo va a entender de una vez mañanero buenas al que no le tiene de la vaca adelante lo que pasa en Agüero es que con la música típica hay doble sentido y con los de embocero y lo de ahora es un solo sentido ese es el problema bueno ojo antes de continuar se van a comer los huevos no no ustedes porque no se han dado cuenta yo les voy a mandar la lista de los temas de bachata y típico que no se han pegado que son más fuertes que el de Miguel y otra cosa en contra de los urbanos que afecta aparte de lo explícito es la incitación a los vicios es otro tema no me requiero es combinar es la incitación es combinar es la incitación a los temas perdón a los vicios que dicen en los temas que eso también hace que tú que haga un tema urbano tú le pongas pónle cuatro ojos porque si no dice algo explícito le dicen esto es metal pastilla mañana buenas sí es verdad hello buenas buenas adelante te escuchamos si nos vamos a eso el doble sentido aquí como quiera lo ponemos al siempre que viene de los urbanos porque dime de tal sander alfa cuál es tal sander el doble sentido también se fue criticado como un tema plebe y fue doble sentido de eso no hay duda muy buena llamada gracias mañana buenas haces ratón con queso buen día mañana adelante fuera del tema coeli mi amor por favor necesitamos escuchar una idea completa sin ti de fondo de verdad de corazón que te lo digo tú eres bueno tú eres bueno yo te amo exactamente pero mi amor por favor ni al oyente ni al panel wow eso fue boli eso fue boli mañanero buenas qué vamos a hacer con él hello adelante dale déjame ayudarte un poco con el debate porque es que túmbalo tomamos un cemento para que tú te ayudes te ayudes mañanero buenas qué pasa así sí así sí mañanero buenas hello yo pienso yo pienso que las dos cosas están malas porque ese tipo de mensajes a muchas personas no nos caen bien obviamente pero algo que pienso también es que por ejemplo el sexo que es lo que hablan los los del perico horripiado no es prohibido la forma que yo lo estoy diciendo quizás es un poco fuera de de contexto pero no es prohibido al final pero droga matar personas que tengo almas de fuego esto que lo otro eso sí es prohibido entonces creo que esa es la diferencia exacto pero vuelvo y te repito cuando tú mandas el conglomerado completo de las cosas que están mal aunque aquella está peor sí pero también está mal vamos a hacer un conjunto claro porque no se hace una reunión no se ha hecho una reunión no todavía no en seis meses no se ha hecho una reunión para decir vamos a juntarnos con esos muchachos y con los urbanos se han hecho 10 millones de reuniones y los 10 millones van es que el punto mío es que también está mal y ahí hay mucha gente que yo quiero mucho yo me alegro por el rubio porque el rubio pegó ese tema sí pero ha seguido haciendo música música limpia el azoperri no se ha juntado con el gobierno exacto muy buenos días adelante te escuchamos bueno miren desde mi punto de vista el tema es que los urbanos hablan todo explícito y demasiado vicio como dijo Correa señores es que todos los golpes que tienen los urbanos todo el mundo le va a quedar arriba porque entonces vienen y si no te hablan de nada de eso en la música vienen y te hacen un show en una esquina vienen y te hacen un show en una fiesta vienen entonces tienen todos los golpes arriba una pregunta bro una pregunta eso justifica entonces que el perico rispiado y la bachata hablen de plebería pero como los demás hacen mucho nosotros vamos a hacer una sola cosa mala lo que pasa es que defiende el urbano el portes del urbano como dijo Isaura Isaura te dijo el dedo malo todo se le pega y es verdad es que de un show saltan a otro y de otro saltan a otro y de otro saltan a otro ok es 20 golpes que tienen arriba miren porque hago el señalamiento y traigo el debate es porque lo que tenemos más edad sabemos que la música urbana no empezó así claro que no la música urbana empezó bueno déjame ver que trajo Bicosí con un mensaje de protesta pero también con una denuncia y que buen DJ exacto empezaron los urbanos a meterse porque Dinoise era otra cosa Dinoise era un mundo aparte Dinoise era el Vlad Durán de la bachata pero una cosa con una secta aparte pero la música urbana fue cogiendo a sí mismo como comenzaron de a poquito de a poquito de a poquito y miren donde vamos entonces es muy probable que si en dos o tres meses se hace una reunión ellos vayan a decir ya este recurso se acabó vamos a apretarlo vamos a decir más entonces es por ahí que va el asunto Mañanero buenas aló dale Agüero mira lo que pasa es que el blanco del público para el cual va dirigida no es lo mismo de escuchar a Ivón cantando el perro bebe agua a tu escuchar un niño de 12 13 años cantando un disco de Anuel de Baboni de Rochi de cualquiera de tomar la palabra por eso uno lo indigna más porque es alguien menor de edad que te está siendo tan tan explícito la bachata y el merengue típico va dirigido a un público mayor y a ti no te indigna tanto porque ya tú eres un hombre ya tú eres una mujer cuando tú lo cantas tú lo tarareas si quebre mañana corregilo ahí un ratico corregilo tiktok no migra edad y todas esas canciones que se han hecho virales se han hecho virales por los tren de tiktok de hecho yo me atrevo a decir que quienes más usan tiktok son niños y todos los pericos rispiados de Miguel el artista y de todos esos otros se han hecho virales ¿dónde? en tiktok un adulto difícilmente lo utiliza perdón o sea que la misma influencia que puede tener un niño a la música urbana a través de las redes sociales la puede tener también a través de la música típica y tiktok no regula edades no porque tú tienes que registrar pero siendo menor de edad tú puedes sacar tu tiktok normal no tiene que ser tu padre es que tú no ni siquiera tienes que tener una cuenta tú descargas la aplicación y tú empiezas a ver video ya sin una cuenta tú sabes quién es la culpa de eso entonces del tiktok y que le veo un niño de 7, 8, 9, 10 años de los papás mi nieta tiene 11 y mi nieta dice abuelo cuando cumpla 15 se va a regalar un celular y tiene 11 y ella hace celulares de cartón porque su madre que es profesora en el colegio del apostolado le dijo que a los 15 va a tener el celular y ella sueña y tiene su tiktok en el celular de su mamá es decir perdón de la cuenta de su mamá es cuestión de los padres mañana buena última llamada buenas adelante volvemos al mismo tema de la historia mira ustedes lo dijeron ustedes tienen la idea ahí que tuvo que hacer la bachata para comercializarse limpiarse que tuvo que hacer la música urbana digamos boricua reggaetón para llegar al punto que prácticamente el centro mundialmente el reggaetón limpiarse entonces si seguimos con esto ahí va a masificarse de mala manera tiene que limpiarse o regularse sería la palabra porque va a haber siempre va a haber siempre morbo plebe pero eso va a estar a un público a fiestas en vivo no va a estar explícitamente en las radios lo de tiktok jose mi pana eso es cuestión de los padres regularlo tú no puedes decir que se hizo viral en tiktok no eso se hizo viral en fiestas y los videos de las fiestas se hicieron virales pero no es que esta canción se hizo viral en tiktok como la de el alfa de gogo dance tú me entiendes o sea es diferente tú me decís que es Miguel el artista y el perro bueno vamos a pegar en tiktok no tiene que ir a los programas que ven adultos para que se pueda pegar y después de ahí se viraliza pero al final tiene que limpiarse para que pueda crecer si no se van a quedar en lo mismo que están ahora y no van a tirar para adelante ojalá que el mensaje se entienda nosotros si nos indignamos por una cosa debemos ver la curva antes de y decir por aquí viene esto yo creo que es momento de reunirse con esos muchachos en el Cibao principalmente y decir miren este no es el camino aunque ustedes saquen tres pesos porque la causa fatal al final la van a pagar todo y hay muchos jóvenes haciendo bachata y muchos jóvenes haciendo música típica limpia que al final van a decir ah pero si yo hago lo limpio y no me pego me voy por este camino y por ahí no es bájenle dos un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en youtube